Tengo un orgullo enorme porque si bien en la realidad, o sea, mi gestión tiene tres años, con dos años de encierro, hay mucha gente que no pude llegar a conocerla, no pude compartir y poder entregar este reconocimiento a esta larga trayectoria al servicio de todos los palpaleños creo que es uno de los honores más grandes que puede tener un intendente. Si bien uno habla con la gente, por ahí se cruza, charla, lo más importante es que es gente noble, gente trabajadora y lo bueno es que este recambio también es necesario para que la municipalidad siga creciendo, para que la ciudad de Parpalá vaya mejorando y como siempre le digo, o sea, a todos los que hoy están dejando la municipalidad, decirles que las puertas están abiertas, que la municipalidad fue por muchos años su segunda casa y que lo va a seguir siendo. Feliz de cumplir esta etapa, bueno, yo pienso que uno tiene que cumplir una etapa y dejar lugar a otros, obviamente, pero en todo lo que yo he pasado en la municipalidad, feliz, agradecida a todos mis compañeros, fueron experiencias inolvidables que llevaré en mi corazón toda la vida, especialmente con todos mis jefes que me trataron muy bien, mis compañeros con los que fui feliz, con los que me divertí, con los que tengo muchísimas anécdotas que las recordaré siempre. Es un momento muy grato, donde podemos decir que los 25 años y más la jubilación, como persona me siento re bien. Gracias al municipio, ¿por qué? Porque ahí es donde yo aprendí muchas cosas y valoro eso porque la vida, siempre hay que ser un agradecido, ¿no? Entonces, para todos mis compañeros y para todos los empleados municipales, les deseo lo mejor y, bueno, gracias y mil gracias por acompañarnos, ¿no es así? Me ha acogido por casi 40 años, he sembrado muchas cosas, he cosechado muchas cosas, muchas amistades, amo mi municipio, no le digo hasta siempre, le digo hasta cualquier momento porque seguro que voy a estar de nuevo. Gracias a todos, a mis compañeros que se están yendo, gracias a esta gestión que es el señor Intendente Rubén Rivarola por hacernos este reconocimiento hermoso. Gracias, muchísimas gracias, Municipalidad de Palpalá.